Hola papá, compadre por ir recordando viejos temas, compadre El tío Bill, la Econ Brown, se nos voy a... Recordando, de seguro no se acuerda cuando empezaba, a ver, dice A ver, ponme el tono de sol, compadre Ay mamá, me doy mi diez Porque treinta leche caliente La quiero tomar Que la vuelva a calentar Ay mamá, mi diez amarilla Porque treinta leche caliente A ver, ponme el tono de sol, compadre Quiero tomar Que la vuelva a calentar A ver, ponme el tono de sol, compadre A ver, ponme el tono de sol Con los amigos Con los amigos Que se han decidido Y que me hacen piel Y cuando estoy con mi mente Que se obliga a la banda Para estar alegre Ya me voy, ya me despido Y ya me despido Que me vio nacer Es el ancho de las veces Que no tengo ganas De volver a ver Pero que sigan todos ¡Vamos!